Hemos relevado a la Presidencia General de la Primaria, a Joy D. Jones como Presidenta, a Lisa L. Harkness como Primera Consejera, y a Cristina B. Franco como Segunda Consejera. Todos aquellos que quieran expresar aprecio y amor por el servicio que ellas han servido, manifiéstenlo, por favor. Es propuesto que sostengamos a los élderes Paul B. Johnson y S. Mark Palmer para servir como miembros en la Presidencia de los 70, efectivos a partir del 1 de agosto de 2021. Aquellos que estén a favor, manifiéstenlo, si hubiera opuestos, por la misma señal. Es propuesto que sostengamos a las siguientes autoridades generales 70s. Sean Douglas, Michael A. Dunn, Clark G. Gilbert, Patricio M. Giuffra, Alfred Kiungu, Alvin F. Tripp Meredith, Carlos G. Rebillo Jr. y Vyahina Sikahima. Aquellos que estén a favor, pueden manifestarlo, los que están en contra, por la misma señal. Se propone que sostengamos a los nuevos 70s de Aria, según lo anunció la Iglesia esta semana. Aquellos que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Cualquiera que se oponga con la misma señal. Se propone que sostengamos a la nueva Presidencia General de la Primaria, a la hermana Camille N. Johnson como presidenta, a Susan Elizabeth Porter como primera consejera, y a Amy Eileen Wright como segunda consejera. Aquellos que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, por la misma señal.